No te creo, no te creo, no puede ser No, 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 no No puede ser, no, 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 no No puede ser, no, 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 no Por fin, ha llegado el día chicos Por fin, ya han salido Las primeras noticias de NBA 2K20 2K20 iba a decir 19 No, ya tenemos la portada Las dos portadas, la normal y la leyenda Que lo tenéis en el título, lo estaréis viendo Vamos a ver el trailer, vamos a ver las novedades Y vamos a ver cositas chicos, ya sabéis Toda la información la vais a tener En el canal en cuanto salga, bueno, en cuanto pueda Grabarla en cuanto salga, tampoco lo voy a engañar Así que chicos, si no estás suscrito todavía al canal No lo estás, mira, abajo, suscríbete Sígueme en redes sociales, voy a empezar A anunciar cositas en cuanto salgan de NBA 2K20 Que mes, que meses Que se vienen chicos, vamos, la primera Portada Anthony Davis, se había filtrado Alguien la había puesto antes de tiempo 2K había subido algunas cositas Concretamente, si, lo que pone De Next, vale, que pone de Next, eso se había Publicado en el Instagram de NBA 2K Hay muchos detalles, vale Hay muchísimos detalles Por ejemplo, la red rota Vale, está, hago aquí un zoom feo Vale, tenemos las gafas de Kawaii, tenemos Lo del draft de Anthony Davis, un tren Sobre todo, fijaos en las portadas En el fondo, porque esto, luego lo diremos Luego va a haber muchas cosas que comentar Vale, segunda portada, la misma Pero la edición digital, es la edición Entremedia, pero sigue siendo Anthony Davis En color así doradito, rollo 2K19, vale, con la edición Leyenda de Lebron, y la última portada La más esperada, la que creo que a todos Os va a encantar, la edición leyenda Con Dwayne Wade Como portada Como jugador de la portada, es Preciosa esta portada Es preciosa, es increíble Me encanta esta portada, me parece Brutal el logo de Flash Y la playa de fondo, si habéis Jugado en NBA 2K15 y 2K16 Sabréis por qué digo que os fijéis En el fondo, playa, un tren ¿Qué puede significar eso? Es momento de ver el tráiler ¿Vale? Lo tenéis en el canal de 2K España Os lo dejo en la descripción Primera línea, primerísima línea Vamos a ver el tráiler Yo tengo que decir una cosa Lo llevo viendo en bucle como 30 minutos Tranquilamente, vamos allá Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Vamos a ver una de las primeras novedades De NBA 2K20 WNBA Tenemos chicas, tenemos mujeres Podremos jugar con la liga femenina De la NBA, de la WNBA Tenemos aquí esta captura Tenemos aquí esta captura también Ya iba tocando Demasiado han tardado, la verdad En poner a las chicas Así que ya por fin las vamos a tener No sé si las podremos tener en el parque Veremos, veremos, veremos Eso no se sabe nada Así que, bueno Estas son las novedades que hay Primera pregunta que os estaréis haciendo ¿Qué traen las ediciones de NBA 2K20? ¿Vale? Tenemos las tres ediciones Tenemos la normal Tenemos la digital deluxe Y la leyenda ¿Vale? La normal trae 5.000 VCs 5.000 MTs Una camiseta Para tu jugador 5 boost Para tu jugador también Y 5 packs de hit check De my team Y 10 de liga ¿Vale? De my team normales ¿Vale? Serán Cada semana os dan uno Pues así durante 5 semanas tendréis hit check Y durante 10 semanas tendréis My team Bueno, todos Todos lo tendremos ¿Vale? La edición digital deluxe Tendrá 35.000 VCs 10.000 MTs Cosas para el jugador también Los packs en vez de tener 5 de hit check Tendrás 10 Tendrás 10 de boost De todas las estadísticas para tu jugador Y 10 packs de my team también Esto serán 10 semanas ¿Vale? Y una carta de zafiro De Anthony Davis ¿Será ese el diseño final de la carta? Puede ser Y finalmente la edición leyenda La tocha La que vale dineretes 100.000 VCs 50.000 MTs Un montón de ropa De Dwayne Wade Y del juego también en general La red de esa rota Que eso luego lo hablaremos Con zapatillas para vuestro jugador 20 paquetes de hit check 20 paquetes de liga 20 boost para vuestro jugador Y 5 packs de my team Y 2 cartas de zafiro Dwayne Wade Y Anthony Davis Esto es lo que traen las 3 ediciones Y ahora ¿Cuánto vale cada una? Pues tenemos la standard edition Que vale 60 dólares 60 euros Va a valer 60 euros Que es lo que os he dicho ¿Vale? Tiene 5.000 moneda 5.000 VCs 5.000 MTs 5 boost para vuestro jugador Bueno, lo que compréis en el kiosco Pues os darán 5 gratis De cada uno De cada uno de los atributos Ropa para vuestro jugador 10 packs de my team De liga Y 5 de hit check Que eso estaba Este año también lo teníamos ¿Vale? La edición digital deluxe 80 euros 80 dólares 35.000 VCs 10.000 MTs 10 boost en vez de 5 Ropa para el jugador 10 packs de liga de my team Y 10 packs de hit check En vez de 5 hit check Tendráis 10 packs Cada uno Cada semana ¿Vale? Ya veis que pone Que envían uno por semana Al empezar la temporada De la NBA De la NBA Y el otro El de liga es uno por semana Desde que tienes el juego ¿Vale? Y luego la leyenda Son 100 euros Como lleva siendo Los últimos años 100.000 VCs 50.000 MTs 20 boosts De tu jugador Que eso está muy bien Para empezar Ropa del jugador Con Bueno pues Un montón de colecciones Con zapatillas A saco también 20 packs de liga Que a partir de que tú Lo canjeas Tienes 20 semanas De packs de liga 20 packs De hit check Que esto es cuando empieza La NBA Empezarán a daros Cada uno A vez Cada semana Cada Un pack ¿Vale? De hit check Y 5 My team Theme packs ¿Qué significa esto? Como ya sabéis En my team Salen colecciones Cada X tiempo Van saliendo colecciones Teníamos el 20 aniversario El signature limited Pues cuando salga Una colección Os darán un pack De estos De my team ¿Vale? Os darán uno Entonces así Durante las 5 Colecciones que saquen Las 5 primeras O las 5 siguientes Que saques En cuanto canjes El código Que supongo que te vendrá Cuando te compres el juego ¿Vale? Las cartas de zafiro Que son Dwayne Wade Y Anthony Davis ¿Qué día sale NBA 2K20? Sale el día 6 de septiembre Y a priori Si no dicen nada Si no dicen lo contrario Sale para todo El mundo Es decir El año pasado Teníamos los que Teníamos la edición Leyenda Jugábamos un poco antes Pues no Esta vez Todo el mundo Juega el mismo día El septiembre 6 6 O sea Es muy pronto Muy muy pronto Veremos que pasa Hay que mirar atentamente La portada De Anthony Davis Como veis hay un tren De fondo ¿Vale? ¿Por qué poner un tren De fondo? Porque New Orleans No puede ser Porque Anthony Davis Ya no está en New Orleans Están los Lakers Lo primero Se ve una red rota Probablemente Eso puede significar Que en el parque Tengamos redes rotas Hay algún parque Que tenga redes rotas Puede ser Esto ya digo Que son Un poco Paranoias Que te puedes hacer En la cabeza ¿Vale? Hay muchas cosas Aquí por resolver Pero lo del tren Sobre todo lo del tren Y por eso digo Que os fijéis en el fondo Es porque Si te fijas en esta portada Y luego miras La de Dwayne Wade Que se ve una playa Si has jugado en NBA 2K15 Había un parque Que era en la playa Y luego había otros Ballers En 2K16 También estaba En 2K15 Era en una playa Estaba en una playa Estaba pues ahí En un parque En una playa Y luego teníamos Road Riders ¿Vale? Que tenía un tren Entonces Puede ser Que esto sea Un pequeño guiño De que van a volver Los tres parques Las tres afiliaciones O igual solo vuelven dos Puede significar eso O sea ya digo Que esto no está confirmado Nadie sabe nada No saben muchas cosas Solo se saben las portadas Y lo que traen No se sabe nada más del juego Pero ya que haya un tren Ahí ya dice mucho Porque lo hemos pedido Muchísimo Así que si nos lo dan Puede ser brutal Eso ha sido todo Por ahora chicos Estas son todas las novedades Que tenemos en NBA 2K20 Tenemos la fecha de salida Septiembre día 6 ¿Vale? Tenemos que WNBA Vamos a tener a las chicas También vamos a poder jugar Con las chicas No se sabe si se podrá tener En el barrio ¿Vale? No se sabe si se podrán Crear mujeres en el barrio Las tres portadas Tenemos la estándar La digital deluxe Y la leyenda Con Anthony Davis Y Wade Como Wade como leyenda Y Anthony Davis Como la estándar Y la digital deluxe Y los precios Y lo que trae cada cosa Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Decidme que estáis Como estáis Tenéis hype Que edición os vais a comprar Que vais a coger Que vais a hacer Comentádmelo en los comentarios Decídmelo por favor Porque quiero saber vuestra opinión Dadle a like Suscríbete al canal Porque te vas a tener Todas las novedades En cuentos alien Y nos vemos Adiós